Eddie Caputo. Las autoridades dicen que Caputo logró escapar cuando lo transportaban en autobús rumbo a la corte. En otras noticias... Dígame, señor, ¿por qué motivo hizo esto? ¿Qué hice? Ven acá. Vamos. Tienes que entender que cuando yo te diga algo, obedeces. ¿Yo obedecí? Yo no veo que obedezcas. Encendiste el televisor y pusiste a Chucky enfrente cuando yo te dije que debías venir a dormir. ¿No la encendí? No, no. Entonces fue Chucky quien entró en la sala, la encendió y se puso a verla. ¿Tú la encendiste, Chucky? Andy, basta. Vamos, duérmete pronto. Pero es que... A dormir. Y no quiero discutir. Pero yo no puse a Chucky a ver la televisión. Silencio. ¿De acuerdo? Bésame. Feliz cumpleaños. Hasta mañana, tía Maggie. Te dije que se iba a molestar si veías las noticias. Gracias. Gracias. ¿Qué es la lástima del accidente? Sí. El accidente está encontrado, ¿cómo lo sabías? ¿Debí oírlo en alguna parte? Hace mucho que no te veo, Mario. Bueno, no podríamos salir de caminar. Parece que no has respirado el pesco en diez. ¿Caminar? Claro, el ejercicio estará bien. Además, te dará hambre. ¡Vamos! ¿Andy? ¿Andy, eres tú? ¡Vamos! 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 No, no, no. ¿Cómo sucedió? ¿Hola? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Annie? ¿Karen? Sí. ¿Qué pasa Maggie? ¿Sucede algo? No. Todo va bien. ¿Estás segura? No te oigo hablar muy bien. No, solamente me asustó un poco la oscuridad, es todo. Pero no te preocupes y... Dale a Criswell un puntapié en mi nombre. Lo haré. Y óyeme Maggie, gracias por todo. Eres buena amiga. ¿Ah, sí? Sí, sí. Besa a Annie por mí, ¿quieres? Bueno, adiós. No. No. ¡Gracias! ¿Pero qué es lo que me pasa? Me asusto yo sola con un ruido. ¡Retírense! ¡Retírense atrás de la línea! ¡No hay nada que ver! ¡Con permiso, señor! ¡Yo vivo ahí! ¡Retrocila! ¡Por favor, vayan a dormir! ¡Retírense todos a sus casas! ¡Retírense todos a sus casas! ¡No! ¡Andy! 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 ¡Mamá! ¿Estás bien, hijito? Ajá. ¡Qué alegría! ¡Me asusté! ¿Qué pasó? ¿Pidió a Maggie? Sufrió un accidente. ¿Accidente? ¿Cómo un accidente? Señora Bartley, soy el detective Mike Norris de homicidios. ¿Podría hablar con usted de afuera? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Maggie? Por favor. Ahora regreso, mi vida. Ajá. 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 ¡Gracias!